La realidad es que ahorita estamos concentrados en esto. O sea, yo estoy concentrado en el programa Echados para Adelante, estamos concentrados en el subcomité técnico de la región sureste para el COVID-19, estamos concentrados con los temas de seguridad. Y bueno, es ahí donde está enfocada toda nuestra atención, toda nuestra fuerza, nuestra energía. Y ya lo otro, pues, en suscriptos se irá viendo. Hay que primero ver qué definen las instancias correspondientes y pues ya eso, pues vienen primero las elecciones estas de diputados locales y esto se irá viendo ya con el tiempo. Traemos muchos temas que atender y como es algo que falta tiempo y que a final de cuentas depende de uno, depende de las instancias correspondientes, pues el IEC, los magistrados acá de los tribunales, entonces como que es algo que va empezando, ¿no? Entonces hay tiempo, hay tiempo de pensar, de analizar y a final de cuentas va a ser una decisión de las instancias correspondientes y posteriormente será una decisión de los ciudadanos.